Compañeras y compañeros del Movimiento Cooperativo, ciudadanos y ciudadanas todas de este país, en los últimos días, a través de distintos medios de prensa, algunos diputados, senadores del oficialismo, al igual que algunos periodistas, se han sumado a un coro de Kefuk Mambiente. Bueno, el ciudadano se enfrentará a la urna con conocimiento de causa gracias a las 800.000 firmas recolectadas. Para ello, decimos, primero que nada, que la ley de alquileres no se deroga, nunca dijimos eso. Se incorpora en la LUC, que no era necesaria tener una ley de urgente consideración para el arrendamiento sin garantía, justamente todas las garantías para el propietario. Hay que leer los artículos y en eso vamos a ver que en seis días estás desalojado, que hay una mora del 60% que te declaran moroso a los tres días. Estos artículos son los que efectivamente están escritos. Esa es la verdad. No vamos a permitir que nos digan que estamos mintiendo. Por lo tanto, instruyanse, organícense y lean. Artículo 437. Se considerará incurso en mora el arrendatario que no pague el arrendamiento dentro del plazo de tres días hábiles. Artículo 439. El juez decretará el desalojo del mal pagador con plazo de seis días hábiles. Artículo 430. El juez decretará el desalojo del inmueble con plazo de 30 días contados desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia al arrendatario. Artículo 445. El inquilino consignará la suma deudada más el 60% de esa suma como pago de los intereses, tributos y costos de vengados. Compañeros, compañeras, ciudadanía en general. Fugman es una organización del movimiento popular desde hace 51 años. Y no miente, no dice medias verdades. Lo acabamos de demostrar. Desafiamos a quien quiera debatir sobre la veracidad de lo que afirmamos. Como decimos en nuestra consigna guía, luchar hasta vencer.